Cantinflas, toda una película icónica en el cine mexicano. Muy emocionado, sí, ya en agosto se estrena en Estados Unidos, el 29 de agosto. Justo hoy se estrenaron el tráiler y sacaron el póster, entonces estoy muy contento. ¿Cómo reunir 90 figuras a este proyecto tan grande? Pues bueno, fue todo un proceso difícil, sobre todo por el tema de empatar las agendas de todos los actores, porque son primeros actores que de pronto les ofrecía papeles tanto pequeños, de pronto cameos, beats, pero bueno, pues por las características del proyecto, pues todos se entregaron de una manera muy generosa, incluso hubo varios que se quedaron sin poder salir, entonces bueno, pues la verdad fue una ardua labor, pero muy gustosa. ¿Habrá algo especial para el DVD, para las escenas que no se vieron? Pues este, la verdad no sé decir, eso ya es más tema del distribuidor, ¿no?